Soy Pedro Albarrán, Vicepresidente y Director General de Great Wall Motor. Creo que es claro, México es uno de los mercados más atractivos a nivel mundial, desde todos los puntos de vista. Es el sexto o sexto país, por ahí anda rondando, en producción mundial de vehículos. Se ha pensado desde un principio como una gran posibilidad para producir y bueno, si esto bien todavía no es un estudio en proceso o es un estudio avanzado, pues todavía no se llega a una decisión final, pero yo confío por el interés que veo de la empresa, que esto es algo que sucederá dentro del próximo año, año medio o más tardar. El día de hoy ya lanzamos tres productos y bueno, si estamos viendo para el 2024 una venta de al menos 20 mil unidades. Tenemos con qué, porque hemos lanzado ya tres productos importantes, pero además estaremos lanzando en el próximo año al menos cinco productos más. Por supuesto, vamos a empezar con un producto de la familia Tank. Tank es nuestra marca de todo terreno, es una marca muy fuerte, en la cual somos número uno en nuestro país de origen. Pero también y sin duda vendrá nuestra marca Power, que es nuestra marca de pick-ups, donde también somos líderes con más del 50% en el mercado de origen nuestro. Y bueno, veamos si llega la quinta marca, que es nuestra marca de lujo llamada Way. Y si no es en 2024, seguramente será en 2025. No vamos a tener problemas de refacciones. Desde hoy, que ya estamos abriendo nuestras primeras agencias, se requería alguna refacción. La podemos utilizar ya de lo que tenemos aquí, con un 90% de eficiencia. Y lo que no, lo volamos inmediatamente hacia México. A mí me sorprendió particularmente la HAVAL Jolion híbrida. Me parece un vehículo muy por aparte de sus competidores. Una potencia impresionante, que no existe en el segmento. Y un torque de, me parece, 274 libras-pie. ¿Cómo la definiría como una empresa emocionante e inteligente? El Gracias por ver el video.